Su nuevo Jeep Safari Este espectacular Jeep de 12 voltios Dos baterías, dos motores Que puede tener capacidad Una plaza grande que puede estar uno o dos niños pequeños Con luces exploradoras Espectacular, Mercedes Llantas grandes, todoterreno Abre las puertas Abre las puertas, el niño se baje y se suba fácilmente Cinturón de seguridad Tiene radio reproductor MP3 Tiene sonido, luces Cinturón de seguridad Su pedal acelerador Atrás trae un pequeño maletero Estilo Safari Lo tenemos en un muy buen precio de oferta Llantas grandes, todoterreno Mire la niña con respecto al Jeep Un Jeep bastante grande Aproveche esta excelente promoción Un precio inigualable